Hola, bienvenido a su canal local. Pasamos de inmediato a revisar las noticias más relevantes del día de hoy. Atobío Bio fue la comuna más afectada por temporal de lluvia y granizos en la zona. Profesora de Los Ángeles murió tras violento choque con funcionario de la PDI. Más de 70 personas de San Lorencito se manifestaron por el mal estado de los caminos. Estamos presentando... TV Sur Noticias. Y así damos inicio al informe de las noticias. Y le cuento que Atobío Bio fue una de las comunas más afectadas por intensas lluvias y granizos este fin de semana. La comuna de Atobío Bio fue la más afectada por el fuerte temporal de lluvia y granizos que cayó durante la madrugada de este domingo. El derrumbe en una de las vías mantendrá cortado el camino a las comunidades de Ralco Lepoy por lo menos hasta el miércoles. Como es de costumbre, luego de cada sistema frontal, la gobernación del Bio Bio realizó un catástrofe por las 14 comunas para conocer el estado en que quedaron luego del temporal. De acuerdo a la información proporcionada, no se registraron mayores inconvenientes pese a las intensas precipitaciones que cayeron entre las 2 y las 5 de la mañana. Sin embargo, la comuna que se vio afectado sus caminos fue Atobío Bio, que según confirmó el gobernador Luis Barceló, presenta un derrumbe en el kilómetro 19 de Ralco a Chenqueco, que tardará cerca de 3 días en solucionarse. Barceló añadió que están coordinando con el ejército y carabineros para que puedan apoyar vía aérea en caso de que ocurra alguna situación de fuerza mayor, tal como ocurrió con la fuerte nevazón del mes de abril. Finalmente, la máxima autoridad de la provincia del Bio Bio dijo que seguirán monitoreando la situación de las comunas para llegar rápidamente con las ayudas donde se requiera, coordinaciones que están realizando con la UNEMI y con las oficinas comunales de emergencia. Siguiendo con las noticias, nuevo proyecto eólico con una inversión de 1.700 millones de dólares. El Parque Santa Fe es el noveno ingresado a trámite ambiental desde el año 2011 y se suma a la verdadera explosión de proyectos de esta naturaleza que iniciaron su proceso de aprobación en el CEIA. El ingreso a tramitación ambiental del proyecto del Parque Eólico Santa Fe, ubicado en la localidad del mismo nombre, Comuna de Los Ángeles, disparó la inversión en la provincia de Bio Bio por medio de la generación del viento en más de 1.700 millones de dólares. Se trata del monto más cuantioso de inversiones del cual se tenga registro en la zona en las últimas décadas, superando proyectos emblemáticos como las obras de la central Ralco y Pangue, en el curso superior del río Bio Bio, que sumaron los 1.000 millones de dólares entre ambas en la década del 90 y año 2000. De acuerdo a los datos obtenidos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Parque Eólico Santa Fe fue ingresado a tramitación vía declaración de impacto ambiental el pasado 14 de julio por la empresa WPD Santa Fe SBA. Implica un monto de inversión de 400 millones de dólares, con lo que pasará a ser la planta en base a la fuerza del viento más grande que se proyecta para la zona, relegando a un segundo lugar el Parque Eólico Campo Lindo, ligado al ex senador Mario Río Santander, cuya inversión bordea los 300 millones de dólares. El Parque Santa Fe es el noveno ingresado a trámite ambiental desde el año 2001 y se suma a la verdadera explosión de proyectos de esta naturaleza que iniciaron su proceso de aprobación en el CEIA. El proyecto consiste en la construcción y operación de una central productora de energía eléctrica a partir de la energía eólica, formada por 62 aerogeneradores de 3,3 MW de potencia cada uno, con 204,6 MW instalados, una subestación eléctrica y redes de transmisión subterránea dentro del área. El aerogenerador de mayor envergadura contemplado, para todas las ubicaciones proyectadas en este proyecto, tiene una altura de torre máxima de 120 metros y diámetro de rotor máximo de 137 metros. Considerando el tipo de aerogeneradores descritos, el proyecto contempla una producción estimada anual de aproximadamente 687 GW al año. Los aerogeneradores están interconectados entre sí por una red subterránea a de media tensión de aproximadamente 50 kilómetros de longitud. La energía de los aerogeneradores, conducida por la red de media tensión, llega a la subestación de elevación, conectándose con la línea 154 KB Los Ángeles-Inforza o 220 KB María Dolores-Inforza-CMPC, mediante conexión tap-off o sacionamiento, donde se inyecta la energía al sistema interconectado central. Siguiendo con la noticia y con una muy lamentable, por cierto, profesora de Los Ángeles muere tras violento choque con funcionario de la PDI. Una mujer, identificada como María Loreto Ramírez Díaz, falleció después de chocar contra otro vehículo, conducido por un funcionario de la PDI en Los Ángeles. El subinspector de la PDI, Ramiro Pinto Chávez, conducía contra el tránsito por la avenida Las Industrias de Los Ángeles, cuando impactó el vehículo de Ramírez, profesora del Colegio San Gabriel Arcángel de esa ciudad. La mujer viajaba en compañía de dos personas, quienes permanecen graves en la clínica. Por su lado, el detective también está internado en el Hospital Base de Los Ángeles y será formalizado en cuanto se estabilice. Por último, personal de la PDI confirmó que el funcionario fue dado de baja, pues se presume que conducía en estado de ebriedad. Los funerales de la profesora se llevarán a cabo este lunes en su ciudad natal. Vamos a una pausa y de miato con ustedes. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado. Puede ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención. De lunes a viernes, de 9 a 13.30, de 15 a 19. Y los días sábados nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Telefono de contacto es 72 17 82 48. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Cuando la usas para no dar 20 vueltas, haces que yo dé mil. Tu comodidad, por mi movilidad. Ponte en su lugar, no en su sitio. Estamos presentando TV Sur Noticias. Ya estamos de vuelta y le contamos que los vecinos de San Lorencito se manifestaron hoy en la mañana por el mal estado de los caminos. Desde las 6.30 de la mañana, los vecinos de San Lorencito se reunieron en el camino hacia este. Fueron más de 70 personas los que se reunieron para manifestar su descontento por el mal estado que se encuentra el camino. Carabineros de Quilleco se reunió con los vecinos del sector, dadas las condiciones entre el municipio y los vecinos de San Lorencito. El mayor de Carabinero, Miguel Águila Chávez, tuvo que intervenir como mediador para que pudieran llegar a un acuerdo. Don Riquerme, representante de la comunidad de San Lorencito, expresó que la manifestación es por el mal camino y que ellos no han entendido ninguna solución de los acuerdos que se tomó con el municipio. La manifestación de hoy día es por el mal estado del camino. Hemos conversado con el señor alcalde en todos los acuerdos posteriores a lo que hoy día se está llevando a cabo. Ninguno de los acuerdos que hemos tratado con el señor alcalde no se ha llegado a ninguna solución. El día sábado tomamos la decisión de tomar la vía de acceso entre Quilleco y la población de San Lorencito para poder manifestarlo y poder llegar a alguna solución concreta. Si usted se da cuenta, el estado del camino que se encuentra de Quilleco a San Lorencito es un camino realmente que no se puede transitar. Todos los vecinos de la población se quejan, incluido mi persona, ¿no es cierto?, de que los vehículos se hacen tiras, se hacen pedazos, hay que estar constantemente en revisión con ellos, cambiando piezas, amortiguadores. Después de unas intensas horas, los vecinos y la municipalidad de Quilleco, con su representante Aldo Cid, pudieron llegar a un acuerdo. Esto fue lo que Héctor Riquelme leyó a las 70 personas que se encontraban en el lugar. Con máquina, por el siguiente acuerdo, con la municipalidad de Quilleco siendo el siguiente acuerdo. Primer paso, que la máquina de vialidad realice mantención del camino en calle de la población el día de hoy. A partir de aquí, hasta la población, se van a realizar trabajos de máquina a partir de las 11.30 de la mañana. Segundo acuerdo, que en un plazo de cuatro días, a contarle el día de hoy, se aplicará estabilizado en el trayecto de Quilleco a San Lorencito, lo que incluye el esparcimiento con máquinas motonigeladoras. Tercer punto, mejorar iluminación en la población de San Lorencito, realizando mantenimiento de luminaria. Tras esta situación vivida el día de hoy con los vecinos de San Lorencito, TV Sur se dirigió a la municipalidad de Quilleco para saber cuál fue el acuerdo que llegaron con los vecinos del sector. Es así que Tania Villalobos expresó que este acuerdo tiene tres puntos y estos son los siguientes. Bueno, hoy día en la mañana se tomó un acuerdo en conjunto con el dirigente de los vecinos, don Héctor Riquelme Romero, acá en la municipalidad. Se firmó un acuerdo en el cual estuvieron presentes don Carlos Muñoz y don Aldo Sid, que tiene tres puntos. Uno, que es la máquina de vialidad, que se le había informado a la comunidad, que si va a hacer una mantención va a empezar a trabajar hoy día. Estos trabajos ya se habían informado, de hecho la semana pasada nosotros estuvimos con don Rodrigo, si no mal recuerdo, el día martes, en las oficinas de vialidad, con don Marcelo Barra, el jefe provincial de vialidad, manifestándole los problemas que teníamos acá en la comuna con el tema de los caminos. Obviamente, porque la semana pasada tuvimos mucha lluvia, no se podía hacer nada, pero se dejaron comprometidos los trabajos para esta semana y era el momento de hoy cuando se iban a empezar. Por lo tanto, ya se estaban tomando acciones al respecto. A partir de cuatro días más, juntando desde hoy, se iba a empezar a aplicar estabilizados, que también está dentro de lo que se conversó ese día en vialidad. Estas son cosas que ya se están conversando desde el municipio con los departamentos de gobierno respectivos. Y también el compromiso de mejoramiento del mantenimiento de las luminarias, que es un plan de mantenimiento que está también en curso desde el municipio que se está haciendo, en la municipalidad que se contrató una empresa, que se está realizando el mantenimiento de las luminarias en la comuna. Así que básicamente ese es el acuerdo que se firmó hoy día don Aldo Cid, como ministro de Fe y también participó de este acuerdo don Carlos Muñoz, concejal de nuestra comuna. Tania Villalobos también expresó que el municipio está trabajando para el mejoramiento de los caminos y que el alcalde está pendiente de los problemas de los vecinos puntualmente del estado del camino, pero que son todos procesos largos, así lo informó Villalobos. Espero que el municipio está trabajando para esto, el alcalde está pendiente de los problemas de los vecinos, como bien digo, puntualmente y el tema del estado de los caminos, el alcalde está pendiente, ha estado en contacto con Villalobos y se están tomando las previsiones de los casos de acuerdo en la medida de lo posible, pero son todos procesos largos. Hoy puntualmente el alcalde está resolviendo un problema de otra localidad de nuestra comuna, está en la subdere buscando recursos para nuestra comuna, entonces en el fondo el llamado es nuevamente a los vecinos a tener confianza, a no perder las confianzas. Uno de los puntos que también se firmó en el acuerdo fueron las luminarias. TV Sur conversó con Lilian Cavalín, directora del Departamento de Obras y expresó que son 16 las luminarias entre el camino y la calle. El contrato es por un año del mantener estas en buen estado y que lo ideal es que los vecinos hagan sus reclamos con el número de poste para que la empresa contratada de la reparación se acerca a solucionar este problema, manifestando también la directora del Departamento de Obras que no se pueden realizar estos trabajos los días de lluvia. SAC impulsa acciones para impedir avances de la plaga de la avispa, esto para forestales del Bío Bío. Nuevas medidas están adoptando el SAC con el propósito de evitar el daño económico para las empresas forestales debido a la presencia de la avispa taladradora de pinos que está presente en la provincia del Bío Bío. La acción preventiva más reciente fue la inoculación de 1.600 árboles a través de controladores biológicos de estos insectos, a objeto de suprimir esta plaga detectada en la zona el año 2009. La idea es atraer a las avispas a cebos que se colocan en parcelas de pinos que son seleccionados previamente y debilitados de manera artificial un año antes de ser inoculados, según explicó el encargado regional de protección agrícola y forestal del SAC de Bío Bío, Rodrigo Ter. Tras la detección de esta plaga en Bío Bío, se ha detectado un avance hacia la provincia del Ñuble, siendo Arauco la zona única de la octava región que está libre de la presencia de la avispa taladradora de la madera de pino. Según información entregada por el SAC, el programa es impulsado en conjunto con el sector privado, alcanzándose a la fecha buenos resultados en cuanto al nivel de parasiticismo, que es superior al 90% en la zona que abarca una superficie de 700.000 hectáreas de plantación comercial de pinos. Cabe indicar que la avispa taladradora es una de las principales plagas que afecta actualmente el sector forestal y está presente desde la región del Maule hasta la región de Aysén. Y vamos ahora con una noticia nacional. Chilena busca salir de Liberia tras brote de ébola. Ignacia Carreño espera recibir una visa para ingresar a Estados Unidos, trámites que no han podido realizar donde reside porque el consulado lleva semanas cerradas. Liberia es uno de los países de África Occidental que son afectados por el peor brote de virus ébola en el último tiempo y donde la situación está totalmente descontrolada. Allí es donde vive Ignacia Carreño y de donde busca salir lo antes posible. Esta chilena está casada con un ciudadano estadounidense y tiene una hija de ocho meses, con quienes ha pasado encerrada en su casa durante la última semana para evitar esta enfermedad altamente contagiosa. Nosotros tenemos ticket para viajar a Estados Unidos este domingo, indicó Ignacia en conversación. El problema es que al ser esposa de un norteamericano necesita un tipo de visa especial y no se puede acoger al programa Beiber al que está suscrito Chile. Acá no hay opción para tener visa porque cerraron el consulado de Estados Unidos hace dos semanas. Ignacia confía que no deberían presentarse problemas al momento de pasar los controles para salir del Iberia. No se despegue de las pantallas de TV Sur de inmediato con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado. Puede ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención. De lunes a viernes, de 9 a 13.30, de 15 a 19. Los días sábados nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Teléfono de contacto es 72 17 82 48. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. ¿Ves esta plaza? Es amplia, está en buen sitio. ¿Vas a ocuparla? Yo la necesito. Cuando la usas para no llegar tarde al trabajo. Me impide llegar al mío. Cuando la usas para recoger a un amigo. No dejas que me recojan a mí. Cuando la usas para no dar 20 vueltas. Haces que yo dé mil. Tu comodidad. Por mi movilidad. Ponte en su lugar, no en su sitio. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta y con una muy buena noticia para todos los iberianos. Le cuento que Iberia ganó con autoridad a Santiago Morning. Con goles de Fabián Torres, Miguel Orellana y Eduardo Navea, Iberia vuelve a ganar en un partido oficial de la primera vez luego de casi 22 años. Fueron casi 22 años los que tuvieron que esperar los hinchas de Iberia para ver a su equipo nuevamente en la segunda categoría del fútbol nacional. La tarde de este domingo, casi 2.000 espectadores llegaron hasta el estadio municipal, esperando que esta tarde triste de 20 de septiembre de 1992 quedara definitivamente en el pasado. Y los dirigidos de Ronald Fuente no defraudaron. El característico juego de posesión del balón, para desde ahí buscar el arco rival, que Iberia hizo suyo durante el tiempo que Fuente lleva al mando de la azulgrana. Se repitió ante los capitalinos, siendo los locales amplios dominadores del encuentro. Fabián Torres, en el minuto 7 del inicio, con implacable cabezazo, bateó la resistencia de los bohemios. Era el 1-0, un gol que queda en la historia de la azulgrana del Bío Bío. Pero el juego de Iberia de a poco comenzó a ser aún más sólido. El nerviosismo o ansias de los primeros minutos fueron quedando atrás y de la mano de Toledo, Navea y Orellana, Iberia buscaba hacer daño en el arco rival. El segundo tanto iberiano llegó en el minuto 17, luego de un espectacular desborde de Oliver Toledo, quien gana línea de fondo y centra el área chica. Pero antes, en el primer palo, aparece Miguel Ángel Orellana, para que, con un sutil toque, desviara el valor al fondo del arco. Eran los mejores pasajes de los angelinos. En la segunda mitad, Iberia fue nuevamente protagonista, aunque las llegadas no eran tan seguidas. Si se tenía la pelota, aunque el fondo de Iberia también tuvo algunos problemas, pero apareció la fuerza del arquero, Franco Cabrera, quien en el menos tres ocasiones debió esforzarse para alejar el peligro de su arco. Cuando asomaba un repunte de los santiaguinos, Miguel Orellana es derribado en el área y, dentro de los doce pasos, Eduardo Navea anota en el minuto 74. Los olés comenzaron a bajar desde las gradas y Iberia realizaba un buen encuentro, incluso sorprendiendo a muchos. Cuando se jugaba el tercer minuto de descuento, Gonzalo Reyes bate el meta Cabrera, pero este descuento del Chago no logró opacar la alegría de un triunfo por tantos años esperando. La azulgrana plasmaba en cancha a lo que el técnico Ronald Fuente nos tiene acostumbrado. En resumen, un debut redondo para los angelinos en campeonatos oficiales. Y ahora una nota curiosa. Le cuento. Conozca a los dos gatos más viejos del mundo. Vamos a ver esta nota. Medie tiene 24 años, el equivalente a 113 años humanos. Pinky es aún mayor, tiene 28. Ambos viven en el condado de Lincolnshire, en el este de Inglaterra. ¿A qué se debe el secreto de su longevidad? Todos los que se cree son los gatos más viejos del mundo, viven en el condado de Lincolnshire, en el este de Inglaterra. Uno de ellos es Medie, una gata pelirroja de 24 años, lo que en años gatunos equivale a 113 años de los nuestros. Sin embargo, no cuenta con papeles para probarlo. Pinky, en cambio, tiene 28 y su documentación no deja lugar a dudas. Después de esta curiosa nota de los gatos más viejos del mundo, vamos a una pausa y de inmediato con el informe del tiempo. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado. Puede ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención. De lunes a viernes, de 9 a 13.30, de 15 a 19. Y los días sábados nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Teléfono de contacto, el 72 17 82 48. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. ¿Ves esta plaza? Es amplia, está en buen sitio. ¿Vas a ocuparla? Yo la necesito. Cuando la usas para no llegar tarde al trabajo. Me impide llegar al mío. Cuando la usas para recoger a un amigo. No dejas que me recojan a mí. Cuando la usas para no dar 20 vueltas. Haces que yo dé mil. Tu comodidad. Por mi movilidad. Ponte en su lugar, no en su sitio. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta acá en TV Sur Noticias. Para quedar totalmente informados. De inmediato con el informe del tiempo. Pero sin antes saludar a Juan María Vianes. Que está de onomástico hoy día. En Los Ángeles con una mínima de 5 y una máxima de 10 grados con lluvia. En Quilleco y Canteras con una mínima de 5 y una máxima de 9 grados con lluvia también. Y en Tucapel en Tanto con una mínima de 4 y una máxima de 10 grados con lluvia. Y en Negrete con lluvia también con una mínima de 5 y una máxima de 10 grados. Para el día 6 de agosto. En Los Ángeles con una mínima de 0 y una máxima de 11 grados con lluvia también. Y con lluvia Quilleco y Canteras con una mínima de menos 1 grado y una máxima de 9. En Tucapel con una mínima de 0 y una máxima de 10 grados. En Negrete en Tanto con lluvia con una mínima de 1 y una máxima de 11 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Agradecemos su preferencia y le recordamos que a partir de las 22 horas TV Sur está autorizado a transmitir programaciones para mayor de 18 años. Pero antes de despedirnos queremos saludar a María Arias y Álvaro Vallejo que está de cumpleaños hoy día. Muchas gracias. Gracias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Estamos presentando... Propongo un brindis por esta tierra maravillosa, por esto atardecer que no existe en ninguna parte del mundo. Nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso. Adesso te digo, solo en la Toscana. Pero Graco, la Toscana de que hay que hablar está en Italia. ¿Dónde? Solo en Italia. Pero esto es el Valle de Colchagua, en Chile. ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país. Chile es tuyo. Recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Cernatur, promoviendo el turismo nacional. Gobierno de Chile. No se ha olvidado, puras frisas se cruzan también. Y tu campo de flores barrado es la copia feliz de Leves. Males, hojas, la blanca montaña Que te dio por balbarte el Señor Que te dio por balbarte el Señor Que este mar es tranquilo que vaya Te promete que el mundo es de vos Y este mar es tranquilo que vaya Pero me desvuelve Dulce magia, vencí de los ojos Con quien vive, tu cara oscuro Yo la tumba, te ame los pines O el latino contra la opresión Yo la tumba será de los libres O el latino contra la opresión Yo la tumba será de los libres O el latino contra la opresión 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 O el latino contra la opresión